¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo recomendante. Sí, por fin regresó el recomendante. Hoy tenemos muy buenas ofertas en celulares y accesorios, sobre todo en Amazon y en AliExpress, pero también les voy a dar algunos tips de otras páginas donde pueden encontrar muy buenos precios. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, ya estamos aquí en la pantalla de Amazon, pero como siempre, antes que nada te digo que aquí abajo en la descripción de este video vas a tener los links de compra de todas estas ofertas que veamos tanto en Amazon como en AliExpress y muchas más. Entonces, échale un ojo a todos los links aquí abajo en la descripción. Pero bueno, ya estamos aquí en la página de Amazon. Como siempre, vamos a ver primero que nada las ofertas o las promociones del día, sobre todo en cosas electrónicas, que es lo que más nos gusta, lo que más nos interesa aquí. Además, aquí ya tengo otras pestañitas abiertas donde les voy a recomendar algunos de los celulares que tienen oferta y que puedes conseguir a muy buen precio. Primero que nada, vamos con estas ofertas de los accesorios electrónicos. Aquí ya estamos en la pantallita de Amazon y tenemos aquí la oferta del día en audífonos. Acá tenemos accesorios de Red Lemon y accesorios gamer para consolas y PC. También tienen buenos descuentos en audífonos. Tenemos por ahí también algunas PCs, teclados, mouse y todo este tipo de cositas. También los encontramos en oferta el día de hoy en Amazon. Entonces, échenle un ojo a todas estas ofertas. Vamos con los celulares que yo les tengo para comprar. Aquí tenemos primero que nada el Moto E7 Plus de 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. Lo encontramos en color azul y en color anaranjado. La verdad es que este teléfono tiene un muy buen precio. Lo consigues en $3,139 pesos y el envío es completamente gratis. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, Android 10, tenemos un procesador de Snapdragon. Además, tenemos la cámara de 48 megapíxeles más 2 megapíxeles. La trasera que me parece buen pixelaje para este tipo de dispositivos de gama de entrada y muy buen precio, $3,139. No te gastas de más y tienes un buen dispositivo prácticamente de gama de entrada a gama media. Entonces, por esa parte, este Moto E7 Plus bastante, bastante bueno, sobre todo con este precio. Recuerda, aquí abajo en la descripción de este video vas a tener los links a este Motorola y todas las ofertas que veamos. Por acá vamos a encontrar el Redmi Note 10 que cada día baja más de precio. Obviamente Xiaomi está saque y saque dispositivos en todas las gamas. Entonces, por esta parte está reduciendo los precios y este Redmi Note 10 es el que más ha reducido su precio, sobre todo acá en México, que llegó bastante caro. Ahora lo vas a encontrar en $4,618 pesos ya con el envío gratis. Además, te lo entregan al día siguiente de que lo pidas si es que tienes Amazon Prime, cabe resaltar. Además, es la versión de 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Tenemos un panel AMOLED de 6,4 pulgadas, un Snapdragon 678 es su procesador. La cámara, la principal es de 48 megapíxeles. Además, 5,000 miliamperios de batería. En fin, ya conocemos este Redmi Note 10 porque hemos hablado de él. Tenemos dos videos dedicados a este Redmi Note 10. Ahí, si te convence este Redmi Note 10, ya lo encuentras a un mejor precio a que cuando recién llegó aquí a México. Entonces, $4,618 pesos nada más. Vámonos con otro de los más nuevos que están vendiendo recientemente acá en México y es que Realme ya tiene cuenta oficial en Amazon o tienda oficial en Amazon y llegó con diferentes dispositivos como el Realme 7, Realme 7 Pro, también con los Realme Buds. Y ahora ya están metiendo más productos y uno de esos es este Realme 7 5G con una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. En su procesador encontramos el Dimensity 800U, 48 megapíxeles la cámara principal, 5,000 miliamperios de batería con carga rápida de 30 watts. Entonces, bastante completo este Realme 7 5G que aquí nos dice que lo consigues en $8,999 pesos, pero tiene aquí un cupón de descuento que puedes aplicar. Entonces, este dispositivo le van a reducir esos $2,700 pesos. Entonces, lo vas a conseguir por alrededor de $6,300 pesos. Entonces, me parece un muy buen precio para este Realme 5G que obviamente acá en México todavía no tenemos la red 5G, pero para ese momento ya vas a estar preparado con este Realme 7 5G. Entonces, también échale un ojito. Finalmente, tenemos por acá el Poco X3 Pro que ya tuvimos aquí en el canal. Les dejo la tarjetita por acá arriba para que vayan a ver esa review de este Poco X3 Pro. Bastante interesante. Aquí tenemos la versión de 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Entonces, bastante completo. Diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas. Además, en su procesador vamos a encontrar un Snapdragon 860 que ya les digo que iba súper bien, muy fluido. Además, batería de 5,160 miliamperios, carga rápida de 33 watts. En fin, este Poco X3 Pro, como lo dice su lema, es todo lo que necesitas porque viene bastante completo y sobre todo si quieres exigirle a tu teléfono, este dispositivo es completamente para ti. Lo consigues en Amazon por $6,589 pesos con el envío gratis. También hay por ahí algunas otras ofertas en otras tiendas, en Telmov, en Dotto. También lo puedes conseguir a buen precio. Y Xiaomi ya con su tienda oficial, también ya lo va a vender aquí en México. Y a muy buen precio. Mejor precio que en Dotto. Mejor precio que en Amazon. Entonces, también échale un ojo a la tienda oficial de Xiaomi para este Poco X3 Pro. Pero si te sientes más seguro con Amazon, esta es la mejor oferta que vas a encontrar a día de hoy. Vendido por Telmov, aquí nos dice. Entonces, esta es la mejor oferta que vas a conseguir desde Amazon. Y finalmente, vamos con el Galaxy A52. Otro de los dispositivos que más llaman mi atención, que espero que traigamos pronto al canal. Me está haciendo ojitos porque la verdad se ve bastante interesante. Un dispositivo gama media increíble. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Aquí nos indican que es la versión internacional desbloqueado. Es decir, te va a funcionar perfectamente acá en México. Tenemos una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas. Además, su cámara principal ya es de 64 megapíxeles. Tenemos un Snapdragon 720G. Además, 4500 mAh de batería. Bastante, bastante interesante este Galaxy A52, sobre todo por su diseño, que es bastante bonito. Aquí tenemos la versión en blanco y se ve muy, muy bonito. Además, encontramos otros colores como el azul, el moradito o el negro. Y todos están bastante bonitos. Aquí lo consigues en 8,000 pesos mexicanos. Me parece un buen precio por este Galaxy A52, aunque podrían reducirlo un poquito más. Por ahí, en Mercado Libre, quizás lo encuentras un poco más barato, no tanto. Y en algunas otras páginas de Facebook, como MKAppleCell, ahí también los consigues. Pero quienes no se sientan tan seguros, les repito, aquí en Amazon tienen esta súper oferta. Y bueno, terminamos con las ofertas de Amazon. Vámonos directamente a AliExpress. Iniciamos con este Umidigi A11, uno de los dispositivos que recién va a salir en este 2021 por parte de Umidigi. Cabe mencionar que aquí Umidigi es la Umidigi Official Store, pero ya se fusionaron la Umidigi Official Store y la Umidigi Global Online Store, que era donde yo compraba. Entonces, ya solo hay una tienda oficial, por así decirlo, de Umidigi. Y aquí vas a poder conseguir este Umidigi A11, que tiene un diseño bastante interesante. Un poquito una copia del Realme 8 Pro, pero bueno, ahí tiene Android 11, es lo más destacable, es decir, viene más actualizado. 64 o 128 GB de almacenamiento. Además, tenemos en su procesador un Helio G25, cámara principal de 16 megapíxeles, 5150 mAh de batería. Y como te digo, tienes versiones de 3 o 4 GB de RAM. Y lo tenemos en color negro y en color azulito, que se ven bastante interesantes. Más el envío de DHL, que son 510 pesos mexicanos, 4105 pesos mexicanos, más 500 del envío, algo así como 4600 pesos. Entonces, vamos a hacer la conversión acá, para que veamos cuánto es en dólares. Ahí nos dice que son aproximadamente 232 dólares. Entonces, bastante interesante el precio de este Umidigi A11, como te digo, lo más nuevo de Umidigi. Por este lado, también vamos a encontrar el Realme 8 Pro, también otro de los dispositivos más nuevos y muy criticados de Realme. Lo vas a conseguir en 5232 pesos mexicanos, más el envío que sí está bastante caro por DHL, otros 1,200 pesos, es decir, algo así como 6,400 pesos mexicanos. Hacemos la conversión de este lado en Google, mientras vemos algunas de sus características. 322 dólares aproximadamente son esos 6,400 pesos mexicanos. Ya sabemos que tiene versiones de 6 u 8 GB de RAM. Un panel AMOLED, además encontramos el Snapdragon 720G, que es de lo más criticado, porque es lo mismo que el Realme 6 Pro, que el Realme 7 Pro, entonces no mejoró en esa parte. Pero bueno, además encontramos 108 megapíxeles en su cámara principal, 50 watts de carga rápida. Entonces, por esa parte, tiene cositas interesantes este Realme 8 Pro. Ahí lo consigues en AliExpress. Bueno, vamos con otro de los más queridos y más deseados de este 2021, el Poco F3, que por cierto ya viene en camino, lo tendremos pronto aquí en el canal. Vamos a ver que la versión estándar, la versión normal de 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, simplemente el paquete original, va a costar alrededor de 7,163 pesos mexicanos, más 1,150 pesos del envío de DHL. Entonces, por esa parte, si está un poquito más caro, hazlo que lo va a vender Xiaomi México oficialmente aquí, que van a ser alrededor de 8,000 pesos mexicanos. Aquí ya te sale en 8,300 pesos mexicanos, más o menos. Entonces, vamos a poner el precio de 8,000 pesos nada más, que va a ser la versión que van a vender aquí en México, en 403 dólares. Muy buen precio por este Poco F3, que tiene un panel AMOLED. Además, tenemos 6 u 8 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento, Snapdragon 870, de lo más potente de este 2021, 120 Hz en su tasa de refresco. Entonces, un dispositivo bastante completo para exigirle demasiado. Y bueno, vamos a terminar este recomendante con un dispositivo completamente dedicado al gaming. Y si estás dispuesto a gastar un poquito más de dinero, entonces tenemos este Black Shark 4 con versiones de 6 u 8 GB de RAM. Además, tenemos un Snapdragon 870, un panel AMOLED. Entonces, un dispositivo completamente gamer que también tiene ya gatillos o botones dedicados completamente para el gaming. Entonces, el paquete oficial lo vas a conseguir en 10,566 pesos mexicanos, pero en un día, aquí nos dice un día 16 horas, vamos a tener oferta y la versión estándar va a estar en 8,598 pesos mexicanos. Entonces, puedes aprovechar más los 750 del envío de DHL. Por esa parte, me suena bastante bien, sobre todo con este precio en oferta. Van a ser alrededor de 9,400 pesos mexicanos. Vamos a hacer la conversión a dólares. Entonces, serían 474 dólares aproximadamente. Y pues bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí este recomendante. Si tienen dudas, déjenlas aquí en los comentarios y chequen todos los links de aquí abajo de la descripción. Ahí van a tener todo para comprar completamente seguro que les llegue hasta su casita y a los mejores precios tanto en Amazon como en AliExpress. Si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye, bye.